Hola, contestamos las páginas 142 a la 145 de Lengua Materna Español Segundo Grado. Te invito a que compartas este video, te suscribas al canal, me regales el like y le des clic en la campanita de las notificaciones. En la página 140 y en la 141 te dan la bienvenida a lo que es el bloque 3. En este bloque aprenderás a compartir información sobre las diferentes lenguas que se hablan en México. Conocerás algunas palabras que provienen de otros idiomas y hablarás con algunas personas mayores para saber que jugaban cuando eran pequeñas y escribirás un texto sobre el tema. Presentarás una obra de teatro con títeres y seguirás leyendo cuentos y poemas. Así es que en la página 142 te dice ideas para escribir mejor. Así es que empiezan a realizar lo que es una sopa de letras. Vas a tener que encontrar las palabras tejocote, elote, atole, cacahuate, chocolate y aguacate. Y las vas a ir encerrando. De tal manera que aquí podemos determinar la primera palabra que es atole. Aquí me encontré la de chocolate, seguida de aguacate que aquí está, hacia abajo. Y tenemos también la de tejocote que inicia aquí y termina este tejocote, hasta acá, mira, hasta acá, tejocotes. La otra es cacahuate que está aquí, mira, cacahuates, elote. Y así es que quedaría así la sopa de letras. Te dice que estas palabras que acabamos de buscar vienen del náhuatl, una lengua que se habla en nuestro país desde antes de que se hablara el español. Es decir, que la lengua náhuatl nació antes, o al menos estaba aquí en el territorio mexicano, antes de que llegaran los españoles. En este proyecto aprenderás a hacer entrevistas y a escribir un texto para compartir lo que aprendas. Así es que en la actividad número uno de esta nueva etapa, muchas personas, muchas lenguas. Sigue el texto en silencio mientras tu maestro lee en voz alta. Así es que este texto se llama Un día en Janitzio. Hola, mi nombre es Eran. Vivo con mi familia en Janitzio, una isla que está en medio del lago de Páscuaro, en el estado de Michoacán. Es un lugar muy bonito. Aquí hablamos dos idiomas, el purépecha y español. Mi nana Keri, es decir, mi abuelita, me ha contado que en nuestro pueblo se habla purépecha desde hace muchos, muchísimos años. Por eso, aunque ahora también hablamos español, seguiremos usando nuestra lengua materna. A mí me gusta hablar purépecha porque suena dulce y alegre como el vuelo del Sintsuni. Mi papá es pescador. Cada mañana sale en su barca de madera y con su red de alas de mariposa busca Kurucha Urapiti, el pescado blanco, que es muy rico y nutritivo. Después de la escuela me gusta sentarme en el muelle a escuchar a los Pirelli, que son los cantores de esta región. Las Pirecuas hablan de amores y leyendas y se tocan con guitarra y violines. Al caer la tarde, cuando las garzas blancas llegan a dormir, a los árboles de la isla, es hora de ir a casa a cenar. Mi mamá prepara corundas, que son un tipo de tamales en forma de triángulo, y se comen con crema y salsa. Le quedan muy sabrosas. Así es que en esta página, la 144, te dice que van a platicar. Van a platicar sobre el tema que acaba de leerse. Así es que luego de que hayan platicado, vas a contestar las siguientes preguntas. ¿Entendieron todas las palabras del texto? Yo respondo que no. Que hay palabras que son muy extrañas. ¿Por qué? Porque esas palabras yo no las conozco y no las había escuchado antes. Esa fue mi respuesta. La siguiente pregunta es, ¿qué piensan de que Erandi puede hablar purépecha y español? Yo pensando, te respondo que es una persona muy afortunada, esta niña o niño Erandi, que puede hablar dos idiomas y puede entenderlos y expresarse en ambos idiomas. La siguiente pregunta es, ¿les gustaría hablar dos o más lenguas? En mi caso, yo respondo que sí, sí sería algo interesante, algo divertido hablar en dos idiomas. ¿Por qué? Porque sería algo que me traería buenos beneficios para mi vida y mi crecimiento y el desarrollo estudiantil. Continuando en la página 144, te dice que para Erandi, el idioma purépecha suena dulce y alegre como el vuelo del Zinzumni. ¿Cómo describirías el sonido de tu lengua? Pensando un poco en cuál sería mi respuesta, decidí responder lo siguiente. Mi lengua suena como una canción. Como cuando estoy feliz, el español suena muy musical. Es decir, el español puede expresar todas las emociones como se hacen en una linda canción. Esta es mi respuesta. Recuerda que tus respuestas van a cambiar y ser diferentes dependiendo de tu perspectiva de lo que te diga tu mamá, lo que te diga tu maestra y lo que tú sientas en tu corazón. El nombre de Erandi es de origen purépecha y quiere decir amanecer. ¿Sabes cuál es el significado de tu nombre y en qué idioma está? Así es que es momento de que tú te pongas a investigar qué significa tu nombre. Puedes preguntarle a tus papás o investigarlo tal vez en el internet. Si no sabes, puedes preguntarle a tu familia. Busca en un libro de nombres o, como te dicen aquí, en el internet. Así es que te voy a poner un ejemplo. Aquí respondiendo esta pregunta es que no conozco el significado de mi nombre, por lo que tendré que investigar. Por dar un ejemplo, me llamo Mariana. Es un nombre de origen. Es de origen hebreo. Y significa la unión del nombre de María, que significa la elegida, y la unión de este nombre Ana. ¿Qué significa llena de gracias? Así es que ese sería el significado de Mariana. Mariana son dos nombres unidos, María y Ana. Y María significa la elegida, y el nombre de Ana significa llena de gracia. Así es que, si unimos estos dos significados, Mariana significaría la elegida llena de gracia. Actividad dos. Las palabras que compartimos. Comenten. ¿Conocen algunas lenguas distintas del español? Y yo respondo que sí, en mi caso sí conozco al menos otra lengua. Tú conoces alguna otra, así es que aquí tú vas a responder si sí o si no. Puede ser originaria de México, la lengua que tú conozcas, o de algún otro lugar del mundo. Así es que yo pongo que conozco el idioma inglés. Y en algunas ocasiones, tengo que utilizar el idioma inglés. Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero que te haya servido la información. Si es así, te invito a que la compartas, te suscribas al canal, le des clic en el like y le des clic en la campanita de las notificaciones. Nos vemos bien prontito en el próximo videito. Bye bye.